Hoy 31 de diciembre celebraremos el año nuevo, entonces ya estamos preparando todo para el año nuevo y vamos a celebrar acá en casa, Dani, Alejandrito y yo, los tres nada más y miren, antes de ayer compramos estos organizadores, me costó $27.90 en casa ideas, que es una de mis tiendas favoritas ya que es para poner los platos o lo que tú desees, pero yo los compré especialmente para mis platitos y que se vean más organizados, también compré este organizador para dispensa o donde también quisieras colocar me costó $22.90 y en la parte de atrás vienen sus patitas, están amarraditas en eso pero también compré este tercer organizador, en la cajita de la descripción les voy a dejar donde las compré y cuánto me costaron para que si alguno de ustedes lo desea, lo pueda encontrar ok, estas fuentes, color naranjitas, así, también las compré en casa ideas hace añito me encantan mucho, las cuido muy bien y por eso que se me mantienen, me encantan y bueno, miren, ya los organicé los platos y se ven súper chéveses esto de acá se arma también súper fácil a las patitas, miren, solo se engancha ahí las patitas y ya está listo y es así como quedó, miren, me encanta, se ve muy organizado y en la parte de acá pues ya me quedo más libre para colocar mis acrílicos o mis tuppers de vidrio en esta parte de acá y bueno, miren, ya está mucho más organizado, me encanta cómo se ve y está súper chévere y bueno, esto también hice unas compras, que compré bebidas de almendra este pack de leche amarilla y gloria, la azulita y este pasta dental y este cacao, que es 100% cacao, supuestamente esta taza de chocolate para taza, mejor dicho y bueno, acá ya también organicé las bebidas, los filetes no se ve mucho en el fondo porque no hay mucha luz en estos cajones pero, y las leches también ya las coloqué aquí y esto sí lo dejé afuera porque voy a utilizar las dos lechitas para mi chocolate para el año nuevo este de Sol del Cusco, uno del Sol del Cusco y el otro del Winter y no van a faltar mis Marshmallow también compramos papas en la mañana para la cena de hoy porque vamos a comer Cuy a Dani le encanta el Cuy, a mí también me gusta el Cuy entonces vamos a comer Cuy hoy día este, o picante de Cuy, no sé cómo decirlo sí, creo que es picante de Cuy primera vez que yo voy a preparar, la verdad, nunca he preparado el picante de Cuy vamos a ver cómo me sale y bueno, entonces son dos Cuy, entonces ahí están todo listo, lavadito, limpio y este es el aderezo, mi mamá ya me lo dejó listo como ella estuvo en la mañana cuidando mi cachete mientras yo trabajaba entonces me lo dejó listo el aderezo y bueno, entonces en un rato vamos a comenzar a hacer estos preparativos y este, un momentito me voy a encargar acá de organizar el baño miren, o el tocador entonces en nuestros cajones voy a poner toallitas este, para cara, para los pies y voy a organizar esto de acá miren cómo está ahora sí, miren el cambio en la parte de arriba coloqué las toallas en este de acá accesorios que es para Dani este cajón es para Dani y este de acá es para mí donde pongo mis algodoncitos mi desmaquillador, jabón de cara, de cabello desodorante y en la parte de acá pongo mis extras y en este lado están las toallitas en la parte de arriba son las toallas de cara y en la parte de abajo son las toallas de pie mayormente que son de Dani y en este último cajón el papelito en la tarde fuimos acá nomás a la esquina de la casa había un montón ahí vendiendo sus florecitas muchas personitas para el año nuevo sus chispitas y esas cosas para las 12 de la noche y bueno, a mí me encantan los girasoles y estas florecitas amarillas también y esta vinchita y las chispitas de bengala también compramos las uvas porque a mí me gustan estas uvas de color con pepita y a Dani le gustan las verdes sin pepa y bueno, entonces lo que voy a hacer ahorita es lavarlo vamos a lavarlo muy bien desinfectarlo, ya saben, con vinagre bueno, es así como lo hago yo con vinagrito y un toquecito de sal lo dejo repujado unos 10 minutos y listo y vamos a probar que está muy buena no está ácida, está dulce y bueno, entonces lo voy a colocar acá en estos tapas de vidrio por separado, las verdes en un lado y las azulitas en el otro lado o las moraditas, ¿no? moraditas y también este para separarlas y guardarlas en el refrigerador y que se me mantengan por varios días porque bueno, a las 12 de la noche solamente se come 12 uvas, ¿cierto? entonces luego las voy a separar y miren, yo ya preparé el arrocito ya estoy friendo el cuicito voy a freír todas las partes del cuy y también ya cociné la papita, ¿ya? ya comestí mi papita también ya preparé la salsa de cebolla pero todavía no le echo el limón para que no se me marchite y bueno, mis dos floreos que tengo en casa están ocupados con plantitas acuáticas entonces agarré este jarroncito que no uso muy seguido entonces lo voy a poner acá a mis plantitas o a mis florecitas amarillas de año nuevo y miren, quedan muy bien miren, ya está quedando súper bonita para el año nuevo como repito, solo vamos a pasar Dani, Alejandrito y yo esto vamos a pasarlos súper tranquilos en casa y ya preparé el chocolatito también este, ya terminé de frir todo el cuicito para Alejandrito sí lo cociné porque la salsa sí pica un poquito entonces él no va a comer picante para él está cocinadito nada más y en esto voy a sumergir todos los cuicitos una vez que esté bien fritito el aderezo y acá está lo de cachetes y mucho, mucho, mucho más tarde yo ya me di un rico baño y vamos a pasarlos súper tranquilos en casa, en pijama cachetes también va a estar con su polo navideño y para estar súper tranquilos este año nuevo vamos a cenar son como las 10 de la noche decidimos cenar temprano para recibir a las 12 ya pues todo comida se lo he brindado y ya está todo listo para comer y con mi chocolatito ya hice un video de cómo preparar mi chocolate entonces ya estamos cenando ahí están mis cacheticos haciendo de las suyas y está comiendo un pedacito de panetón imagínense que ya le hicimos probar el panetón y le encantó ya sé que tiene mucho azúcar pero solamente le damos un pedacito no le damos mucho y bueno vamos a degustar nuestra cena navideña ya saben el picante de cuy y Dan está sirviendo este champán le pedí que trajera las copas de champán y miren que copas me ha traído la de vino pequeño y la cervecera qué horror y bueno entonces acá estamos disfrutando estamos viendo el programa de la chola chabuca y así está y no sabe comer sin ají miren se está echando su ejercito y bueno mis amores es así como estamos pasando el año nuevo si eres nuevo o nueva por aquí considera suscribirte a mi canal dejarme un like eso me ayudaría mucho y espero que ustedes también estén pasando un lindo año nuevo ven estamos viendo la chola chabuca ya ahorita son las 12 de la noche aquí estamos viniendo Dan y yo con una de nuestras subidas cachetes ya no aguanto así que se quedó dormido y bueno mis amores espero que ustedes también hayan pasado un feliz año nuevo lado de sus seres queridos y nos vemos en el próximo video bye bye